Brasil, 14 grados dijo ya, ¿no? Sí, sí, 14 grados. Buena temperatura, ¿eh? Perfecta. Ideal, ideal. Ideal. Bueno, nos vamos ahora al móvil de Rodrigo Porto. ¿Dónde estamos? A ver, a ver, a ver. Aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ahí está, hola. Te escucho. Sí, Eduardo, porque, mirá, estamos en Lima 141, en lo que es la mano que va hacia Constitución. De aquel lado está el obelisco. ¿Por qué vinimos acá, Eduardo? Porque este es el garage que habitualmente toman los piqueteros. Y cuando digo toman los piqueteros, no exagero. Se quedan en la puerta con reposeras, con algunas sillas, hacen un picnic, a veces acampan, y la gente no puede sacar los vehículos, Eduardo. Esto ocurrió en el acampe grande del 9 de julio, ocurrió también el jueves de esta semana, y advertimos lo siguiente, Eduardo. El lunes va a haber una asamblea grande en obelisco, el lunes. Sí, sí. Y el pueblo obrero, con otras organizaciones, es posible que ese mismo lunes anuncien una marcha grande el día jueves. Así que atención con esto. Ahora, fíjate vos, eso que vos nos estás contando, incluso estamos viendo imágenes que nos acercaste de lo que ocurría ese día, ahí estamos viendo los vehículos, cómo quedaron atrapados, vayas a ver hasta qué hora, ahí no sé si le cobrarán, o si vos tenés que salir, la cochera, ¿qué hace? ¿Te sigue cobrando el estacionamiento? ¿O pagaste? Sí, pero estás adentro. Bueno, pero, ¿qué te decían ahí? Es una buena pregunta. Yo le voy a sumar, Eduardo, a Fernando, que es uno de los encargados de este estacionamiento. Vení, Fernando, te molesto por acá, te va a soltar, Eduardo, seguí los estudios de La Nación Más, Eduardo, para que nos cuente este tipo de cosas, ¿no? Algunos, por ejemplo, automovilistas que dicen, dejo el auto, se queda acá, y recién al día siguiente lo vienen a buscar. Te escucho a Fernando, Eduardo. ¿Qué tal, Fernando? Buen día. Buen día, gracias por atendernos. Hoy más tranquilo, ¿no? Hoy, el fin de semana no hay marcha ni piquete. Más tranqui. No, la verdad que no. Se toman el fin de semana los muchachos. Sí, sí, sí. Hoy más tranquilo. Los viernes tampoco, normalmente hacen de martes a jueves. Ni viernes, ni lunes, difícil que lo hagan. ¿Qué pasa con aquel? Yo llevo el auto allí a tu estacionamiento. Bueno, me fui. Llega, uy, el piquete. Te pago y no puedo salir finalmente. ¿Vos me seguís cobrando? ¿Cómo solucionan ese tema? No, no, una vez que ya haya abonado, no se le cobra más a la gente. Se lo espera. Se espera, lo guardamos acá para que se abra un poco la gente y pueda salir. Claro. Y el que no abonó y no puede salir, aunque tenga que... ¿Vos le cobrás igual? A ver, porque es un tema, yo te entiendo a vos, tampoco tenés gente nueva que vaya a ingresar a la cochera. O sea, que el que se tiene que ir, te puede pagar porque no lo podés... Dos horas más. Claro, mucha gente deja los autos y lo vienen a buscar al otro día. Ahí lo entiendo, claro. Y recién ahí abonarían. Sí, sí, no, eso lo entiendo. El tema es el que está en el momento, ¿no? No pueden entrar ni pueden salir. Claro. Y bueno, y la gente tampoco lo dejan entrar o salir. Es un lío, es un caos. Y contame qué pasa con el tema baños, etc. ¿Te piden ir a los baños a buscar agua, algo? ¿O te hacen cosas en la vereda? Sí, eso es constante. Y sí, pasa de todo. Sí, eso es constante. Todos el día vienen a pedir agua, quieren pasar al baño. Y por ahí le damos a uno o a dos y después, bueno, ya vienen todos. Y muchos no podemos porque también tenemos que cuidar nuestro trabajo. Sí. Y ya viene a prepotear, que quieren pasar de prepos. Quieren pasar al baño todos juntos. Y bueno, nosotros tratamos de pararlo de la manera mejor posible. Debe tener pérdidas también, Fernando, ¿no? De económicas. Seguramente, claro. Sí, 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 sí. Sí, eso sí, eso sí también. La verdad que baja mucho el trabajo. Y bueno, la gente cuando ya sabe que hay piquetes o cortes, no viene a ir. Bueno, pero acá hay un tema que tiene que ver con el cuidado en la ciudad. Acá hay un tema, viste la pelota, vos hablás con la justicia, la fiscalía, y dices, no, es un tema del poder ejecutivo. Hablás con el poder ejecutivo de la ciudad, no, es un tema de nación. Hablás con nación, dices, no, es un tema, vuelve a la justicia. Se pasa la pelota. Y en definitiva, la culpa de Fernando porque tiene ahí la cochera. Fernando, ¿cómo tenés la cochera ahí? Digo, ¿cómo puede ser? Han hablado ustedes, está, a ver, cámaras empresarias del lugar, hicieron algo, están haciendo algo. Esto lleva años, no es novedad. Antes de que venga toda la gente a hacer manifestaciones, ya se junta la policía del lado del ministerio, de todos los lados, se juntan en una esquina. Pero la verdad que están parados ahí, no hacen nada. Acá en la puerta no había un solo efectivo, ni siquiera tampoco agente de tránsito. Está la policía federal en el ministerio, porque tiene jurisdicción ahí, pero acá no había nadie. Claro, claro. Se juntan todos allá en la esquina y no vienen acá, por lo menos, a que la gente pueda salir, llegue a sus casas, que termina el día laboral cansado y que todos quieren llegar a casa tranquilos. Y lamentablemente así no pueden llegar. ¿Qué es lo que viste que te haya sorprendido de estas marchas? Decir, la verdad, me sorprende, mirá lo que tienen, algo que te haya sorprendido y que te indigna como ciudadano y que quieras contar. Bueno, el jueves pasó que un hombre tenía que ir al hospital con el hijo, que tenía cáncer, y tenía que salir con urgencia. Y acá, bueno, estaba todo cerrado, lo que es Lima, ya estaba cerrado de punta a punta hasta Belgrano. Y tuvimos que salir los muchachos de acá para hablar, pedir por favor si le hacían un lugar al hombre para que pueda llegar al hospital con el hijo. Y bueno, cuesta, cuesta, pero la dejaron un carril libre para que pueda salir. Mirá vos el trabajo que tuviste que hacer, decir, por favor, pedirle por... Y bueno, en ese caso, decirle a parte de la policía, quienes están ahí, ¿no sería más simple que tengas que hacer vos el trabajo de la policía? Claro, pero eso... El tema es que no hay nadie acá, no viene nadie. Se juntan todos en un lugar y la verdad que no sé qué hacen, que tampoco vienen acá, los de tránsito acá, como dijo el compañero. No viene nadie a dirigir un poco acá para que la gente pueda salir y llegar a las casas. ¿Cuándo ustedes desde el estacionamiento tomás recaudos? Porque a veces son sorpresivos, a veces te dicen, mañana va a haber corte, vos ya ahí tenés que comenzar a tomar recaudos, con tus clientes, es decir, mirá, o salí antes de tal hora o te va a quedar el auto acá todo el día. Claro, sí, mucha gente nos pregunta si sabemos si va a haber corte o no, por ahí sabemos y le comentamos que sí, que conviene que no vengan y eso, bueno, es pérdida para nosotros también. Claro, claro. Hay mucha gente que no viene. Sí, sí, sí. Y bueno, y a veces no sabemos que hay corte, hay sorpresivo también. Sí, sí, sí. No, son situaciones que, a ver, nos indigna a todos, pero el funcionario, por lo que vemos, Fernando, no hacen o no pueden y si no pueden, bueno, explica por qué no podés, pero en definitiva, años que venís sufriendo. ¿Cuánto hace que trabajás allí en este lugar? Hace nueve años que estoy. Bueno, nueve años que estás sufriendo esto. Nueve años. Sí, siempre lo mismo. Y bueno, la policía cuando viene para acá le preguntamos si no pueden hacer algo y ellos dicen que no, que solamente están acá para prevención si hay lío o enfrentamiento. Sí. Te mando un abrazo, Fernando, gracias por atendernos allí, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, a ver, Rodrigo, vos tomaste las imágenes porque lo viste, lo sufriste y documentaste, Rodrigo. Sí, me llamó la atención, Eduardo, que la gente no podía sacar los autos. Está el caso de un joven de 35 años que tiene a su hijo con una enfermedad terminal, tenía que ir al hospital de Almirante Brown y ese hombre estaba desencajado, empezó a hablar con algunos delegados y después de 20 minutos los delegados hicieron una especie de pasillo humano y sacaban a los coches por acá, pero durante 20 minutos este hombre que pedía, por favor, porque tenía el hijo internado y sacaba el auto acá por esta zona como podía. Bueno, ahí no puedo entender yo por qué no funciona la policía en este caso de la ciudad. A ver, viejo, ¿por qué no están ahí? Vos llamás a 911, llamás, mire, venga, tengo a mi hija la tengo que trasladar y acá tengo a los señores que no me dejan salir. Ese corredor humano lo tendría que hacer la policía, ¿no te parece? Por supuesto, acá Eduardo no había, no estaba la fuerza porteña, no había gente de tránsito, estaban los efectivos a la altura del Teatro Colón, digamos, realmente estaba tomado por los piqueteros en todo momento, la 9 de julio, desde lo que es Obelisco hasta la Avenida San Juan, todo completo. Entonces, esto es importante remarcarlo, Eduardo, porque se vienen dos protestas grandes, el lunes otra vez va a haber una asamblea del pueblo obrero que va a durar toda la jornada de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y es posible que el lunes anuncien una marcha nacional para el día jueves, así que atención con esto porque ahora obviamente está tranquilo, pero la 9 de julio en la semana va a volver a ser noticia, Eduardo. Lamentablemente, gracias, gracias, hasta luego, gracias. ¿Se dan cuenta cómo se vive? Es el mundo del revés, ¿usted se acuerda el padre con la chiquita cuando no lo dejaban pasar por el tema cuarentena? ¿Se acuerda, no? ¿Cuánta diferencia hay con esto? A ver, explíqueme. Peores en este caso porque acá no pasa nada y en definitiva te están coartando de tu libertad un grupo de marchatutis que tendrá sus problemas como tenemos todos, esto eternamente lo hemos discutido, pero funcionarios inoperantes, viejo. ¿Cómo puede ser? Yo me pongo en el lugar, trato de ponerme en el lugar de ese padre que tenía que llevar a su hija al médico y no podía y tenés que ir y hablar con estos tipos y otro tipo y no, porque nosotros qué y vos tenés que salir con tu auto de tu cochera y llevar a tu hija vos, a tu hija o el otro tenía que ir no importa, un ciudadano común que tiene que movilizarse por la ciudad como corresponde o por el país no importa dónde. ¿Cómo puede ser que te domine permanentemente una sociedad enfrentada porque no tenés quien regule las normas que existen? Porque existen y si tenés a un informado un policía o la gente de tránsito tal vez gente de tránsito no tiene ese poder de policía muy bien, venga oficial tengo que salir de acá y tengo que ir claro, no quieren confrontar a ver si no si se enojan a ver si déjense de bromar viejo que se enoje córralo córralo a ver si no tienen la autoridad se ejerce no estoy hablando del policía uniformado estoy hablando de las autoridades que indudablemente la orden es no actúen manteneme todo así y pero mirá que están haciendo su necesidad no, manteneme todo así pero mirá que no puede salir este hombre de la cochera que tiene que no, 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 entonces que tuvo que hacer el mismo ciudadano que paga todos sus impuestos que tiene un vehículo que paga sus impuestos para poder circular tuvo que ir a hablar con quien corta ilegalmente una avenida principal y medular en la ciudad de Buenos Aires negociar él con los tipos decir mirá puedo porque entonces ah bueno después de tantos minutos como nos decía recién Rodrigo va te abren ah bueno como que te hacen un favor todavía y después tenés cantidad de situaciones que tendrá que también ir al médico o ir al club o ir a trabajar o ir a donde se le cante porque vos tenés la absoluta libertad para movilizarte sin embargo los señores no, no se puede pero ojo yo le recargo obvio que recaigo sobre el que marcha pero mucho sobre los funcionarios mucho yo recuerdo cuando Patricia Bullrich nos dijo acaba el protocolo antipiquete cinco minutos se terminó y no pudo bueno muy bien que hay que hacer para que se pueda nación que hace provincia en este caso la ciudad de Buenos Aires que hace para que esto no ocurra más el mundo como funciona porque en el mundo esto no ocurre y acá sí a ver explíqueme por qué que tienen autoridad no tenga ninguna duda autoridad y me importa nada que quien ilegalmente está llevando adelante este tipo de manifestaciones se tenga que correr córralo no le a qué le temen funcionarios de turno a qué le temen el que está trabajando el que le tiene que movilizar el que tiene que ir a hacer sus tareas no puede que es el que paga esto no paga nada esto te chupa en la sangre y todavía y estoy hablando de quienes los manejan de quienes tienen un montón de gente ahí que va viene te arman la parrillita en la calle y vos tenés que pasar por ahí mañana me voy a dedicar unos cuantos minutos al tema porque vos tenés de un lado los que cobran sin trabajar y del otro lado los que pagamos y no podemos circular ¿dónde estamos? no es sólo cómo actúa el presidente de afuera que ahí estamos pobrecitos de nosotros también es cómo están actuando adentro otros funcionarios unos y otros todos porque nos tienen acá nosotros de rehenes no pero la pobreza no pero la indigencia sí muy bien y vos crees que sin dejar trabajar avanzar y que llegue a su lugar de trabajo el que genera realmente recursos vas a cambiar este escenario no para cambiar el escenario tenés que ordenar un país desordenado como es este con sus ciudades con sus provincias esto lo vemos en la ciudad el problema del gasoil el problema del combustible en las distintas provincias es un dramón un drama realmente importante ustedes vieron la foto de la nación de hoy tiran una cosecha de limones por la falta de gasoil excelente nota porque tiene que ver con lo que está ocurriendo en corrientes productores y trícolas que por la falta de combustible la suba de costos y la baja de los precios de la fruta están tirando los limones es una cosa de loco fijate lo tenés acá te das cuenta fijate que por la falta de combustible de combustible